Me canto chole de gasto madreñas, va a demostrarme sobre las peñas Sobre las peñas, sobre las rochas Me canto chole de gasto cabochas La fuente voa por andar, un muiño por mover La tuya porta por verte, y nunca te puedo ver Y nunca te puedo ver Canto paso tu a porta, na ventana no estás Voy acortando mi paso por ver si te asomarás Por ver si te asomarás Ay, alala, ay, alala Ay, alala, ay, alala Eish, en mi, quinta, no presa Poco auga de regare Echa mañana, día santo Fanaremos de vagare Falaremos de vagare Ay, alala, ay, alala El instrumento se va pasando de una mano a otra Y ese es el equilibrio que hay en ese Creo que aquí se puede escupir a escutar un cuarto de corda Pero en una luz se ve en un raro también Y a mí eso me parece muy importante Con amor, arba en los ojos Con amor, arba en los ojos El no sé qué será mío Será ven a amar a todos Será ven a amar a todos Ay, alala, ay, alala No domingo fue un año, mi amor, que te no vi En tu tiempo fue un año, mi amor, que te no vi En tu tiempo fue un año, mi amor, que te no vi Estoy, alala Si эн,木 Excel, a la las Amiga La Valeria Es... Caramba Fe... Para la... Gracias por ver el video.